El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna en el río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es. Un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un gusanito del revés. Un dibujito del derecho y el mundo entero del revés.